Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a, bueno, buenos días, igual buenas noches con la haría también y bienvenidos al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Balajas. ¿Qué hacemos aquí tan temprano? Creo que no son ni las 6 de la mañana, pues que vamos a coger un vuelo destino a París y nos vamos a ir a las 24 horas de Le Mans. Así, como quien no quede la cosa. Pues ya estamos en el avión, nos vamos a París y fíjate, ya me he encontrado al primer fan de C1 aquí, como se avicina el viaje a Le Mans. Una experiencia nueva para los dos, además qué mejor ocasión que este año para vivir dentro de esta mítica carrera y yo creo que vamos a pasar un poquito más. Bueno, a lo mejor yo contigo, si voy contigo no me divierto mucho, pero nada, es broma. Nos vamos ya, vamos a despegar ahí enseguida y nos vemos en París. Bueno, pues ya estamos en Le Mans y ahora nos disponemos a ver el driver's parade desde una posición bastante privilegiada con los chicos de Toyota y a ver qué nos depara. esto está llenísimo, fijaos. Bueno, pues estamos en el driver's parade y la verdad es que esto es curioso, es bastante curioso de ver porque todas las pruebas en las que hemos podido existir no hemos visto nada parecido. Y el ambiente que hay en Le Mans, ahora os pondré en algunos vídeos, es absolutamente espectacular. Están todas las calles repletas de gente en las vallas para ver a los pilotos y a los protagonistas de las 24 Horas. Bueno, esto es otro nivel, el driver's parade está siendo una locura, todos los fans gritando, todos los equipos y todos los pilotos saludando, dando regalos. Está aquí esto dado por Vital y Petrov, que sí, pulseras, etc. Un caos, un caos. Es bendito caos, eso sí. Y fíjate, pues una forma de acercar la categoría a los aficionados de una forma absolutamente tremenda. Más cerca los pilotos no pueden estar ya. Pues eso es la driver's parade, fíjate, la de tiempo que llevaremos allí. Los coches no paran de pasar, los pilotos no paran de pasar. Seguimos aquí mientras la parade sigue, nos tenemos que ir. Vamos a marchar y vamos a pasar un poco por la ciudad. Y mañana es el plato fuerte. Mañana las 24 horas de Le Mans, que empezarán a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Y ahora disfrutar de esto, que la verdad hasta ahora el viaje está siendo bastante tremendo. Bastante tremendo. No os voy a negar que tengo un poco de sueño, pero es lo que hay. Los buses nocturras es lo que tiene. Pero bueno, este ambiente de Le Mans tan especial, porque ahora mismo eso está llenísimo. Que yo no sé si se podrá apreciar bien en la cámara. Pues esto te despierta un poco. Esto es muy bonito de ver esto en persona. Bueno, pues segundo día en Le Mans. Hoy es el día grande, hoy es el sábado por la mañana. Hoy empieza la carrera a las 3 de la tarde. Estamos durmiendo aquí, que es una especie de barracones, como los institutos que hay en mi pueblo. Bueno, montados para la ocasión aquí en el propio circuito. Si te diriges un poco más para allá, ya estás en el propio circuito. Por tanto, a la hora de transportarse, incluso durante la prueba, si tienes que acercarte para coger alguna cosa, te viene de maravilla. Y bueno, os voy a enseñar un poco dónde estamos. Voy a enseñaros mi habitación. Hoy ya me veis con todo mudado, con todo el merchandising de Toyota, como Dios manda. La verdad es que los chicos de Toyota se están portando genial durante todo el viaje. Está siendo una pasada. Y todavía queda lo grande, que es irme. Fíjate, aquí tengo... Guapo, más que guapo. El cámara agente de Danny Klos. Que ha estado despertándome ahora hace media hora, porque estaban grabando no sé qué cosa dentro. No lo hagáis ni cariño. Fíjate, este... Otro personaje... No, no, no. Aparece, aparece. Cobardes. Era otro. La competencia. La competencia. Qué vergüenza. Bueno, está hecho un cagos un poco. Pero quería enseñaros. Pues fíjate, aquí tengo la acreditación. Que es una pasada el hecho de que esté enteramente a mi nombre. El nombre de... Bueno, el mío y el de la marca, de F1. Y esto es lo que nos va a permitir grabar hoy. Y bueno, hay aquí todo un caos. Y la bolsa de Toyota. Y una batería externa. O sea, la verdad es que se están portando muy bien. Distintas entradas. Y la verdad es que por ahora está siendo... Tremendo. Tremendo. Hace un poco un frío del carajo. Que bueno, ha sido ahora cuando he ido a la ducha por la mañana. Ha sido la primera vez en toda mi vida que he necesitado la chaqueta para salir de la ducha. Lo cual ha sido una escena bastante patética para la gente que me estaba viendo. Pero... Aquí estamos. Ahora vamos a esperar al grupo. A que... Porque nos vamos a desayunar. Y nos vamos al circuito, que es donde está lo realmente interesante. Bueno, pues aquí estamos. Hospitality de Toyota. Y ya estamos en... El de Mars. ¿Qué pasa, chavales? Todo guapo. Acreditación. Toyota. Camiseta oficial. Ojo, eh. Ay, pues está a punto. Confi de fábrica. Eh, eh. Gente guapa. Solo en Toyota. Poqueta broma. Solo en Toyota. Solo en Toyota. Bueno. ¿Te seguimos todos a F1 o no? Sí, sí, sí. Por favor. Se tiene que escuchar. Este hombre ya tiene demasiados suscriptores ya. Un poquito para mí. Hay que comer y esas cosas. Hay que comer, dice. Puedo desayuno. Se ha metido el cabrón. Bueno, pues primera impresión del paddock. La verdad es que es bastante distinto a lo que hemos estado en los últimos meses en la F1. Es un paddock que se ve bastante grande. Hay muchas paradas, evidentemente. Hay muchos camiones de distintos equipos. Son edicidios más pequeños que los grandes motorhomes que instalan en grandes premios de F1. Pero ves una diversidad de equipos, de nombres, de marcas. Y te vas pasando por aquí, piloto por aquí, piloto por allá. Es una gozada el poder grabar en un paddock, en un campeonato del mundo, que es algo que no pudimos hacer, evidentemente, en la F1. Y ahora, pues tratando de organizarme y de ver más o menos, de conocer el paddock. Todavía no sé, no tengo ni idea de dónde está la sala de prensa, por ejemplo. O distintas zonas donde podemos entrar. Después entraremos al Hospitality del equipo Toyota. Pero por ahora, la primera experiencia es que es un circuito muy bonito. Le Mans es muy bonito. Pues estas son las vistas que se ven desde la sala de prensa. Estamos aquí dentro. Evidentemente, aquí no podemos hacer mucho ruido porque están todos los periodistas, fotógrafos, jefes de prensa de los distintos equipos que compiten en la prueba. Están todos reunidos aquí. Es bastante larga. Son como distintas habitaciones donde en cada una de ellas siguen habiendo mesas y periodistas en ellas. Nosotros estamos por aquí, más escondiditos. Aquí tenemos a los compañeros de SoyMotor.com. Aquí tenemos también algunos periodistas españoles que han venido a la prueba. Primera vez en Le Mans también como servidor. ¿Y qué? ¿Qué os esperáis de la prueba? Bueno, a ver, podemos esperar muchas cosas. Este año va a ser muy interesante. Fernando está ahí, puede hacerlo bien o puede que no. Habrá que verlo, ¿no? Señor, ¿no dirían Mancebo? Yo creo que sé que lo va a hacer muy bien. Y bueno, si tuviera que jugarme algo, me lo jugaría a Victoria de Toyota. Y si fuese el 8, pues mucho mejor. Pero seguro que no lo vamos a pasar muy bien y eso es. Lo más interesante. Bueno, a lo mejor se estampa en todos los LMP1. Gana un LMP2 de Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya gana la libre corona. Ahí lo estuvimos con él. La verdad es que parece bastante emocionante el tema. Bueno, pues como podéis ver, esto es enorme y fíjate que todavía no lo hemos visto todo. Tengo pendiente a ir al Vilax para la zona comercial. Esperemos sin gastar dinero porque no vamos sobrados. Nos pasaremos por la grada donde antes estaban en la recta principal corriendo los GTs, si no me equivoco. Estaban en el pit lane cuando hemos pasado por allí. Algo que me ha sorprendido bastante de la grada, de la tribuna principal, es la inclinación tremenda de las escaleras que hay a la mínima que estás bajando si te tropiezas te caes al pit lane. Pero bueno. Y fíjate, ahora tenemos que hacer un tour, tenemos que observar todo el circuito porque ni mucho menos lo hemos visto todo. Lo veremos desde distintos puntos del trazado. Y por ahora está siendo un día, ya nos está augurando, digamos, lo que vamos a vivir hoy. Un día con mucha acción, con mucha intensidad, con mucha emoción y con mucha, sobre todo, tensión, lo que he dicho antes, para estar aquí, para el equipo Toyota. Fijaos el ruido. Le Mans tiene una deuda pendiente con el equipo Toyota, porque en estas últimas dos ediciones de Le Mans, Toyota estaba a esto de conseguir la victoria y por problemas y por mucha mala suerte, el equipo Toyota no se pudo hacer con la victoria. En el año 2016 eso fue terrible porque a cinco o cuatro minutos del final el equipo Toyota se quedó sin la victoria porque estaba liderando y se quedó sin energía el prototipo de Toyota. Y en 2017 ambos prototipos tuvieron problemas y tuvieron que, evidentemente, desechar sus opciones a la victoria. Este es el año donde son los máximos favoritos, también los que dicen que no tiene tanta competencia. Son superiores, evidentemente, es el único tipo de fábrica, son evidentemente superiores a los equipos privados, pero a una vuelta. Falta ver, a ritmo de carrera, porque son 24 horas y, evidentemente, puedes tener cualquier problema de vibraciones o algún toque o algún incidente vario. Son 24 horas, algo te puede pasar perfectamente y por mucho que des vueltas cuatro segundos o diez segundos más rápido que los equipos privados, no importa cómo de rápido des las vueltas, sino lo que importa es acabar y, claro, son carreras de resistencia, no a ver quién da la vuelta más rápida de todos. Entonces, hay que tomárselo con mucha calma, veremos, pero son evidentemente los máximos favoritos, esperemos que gane y, sobre todo, esperemos una victoria de Fernando Alonso. Nos vamos, tenemos mucho que ver y disfrutando de Le Mans. Bueno, pues bastante amplia la zona comercial. Curiosidades de la zona comercial. Hoy es el gran día de uno de los grandes eventos del automovilismo, pero también es el mundial de fútbol. Así que han montado aquí unas pantallas para ver el partido que enfrenta la selección francesa con la selección de Australia. Fíjate la de gente que hay aquí preparada. Lo que comentaba anteriormente, estamos aquí en el Village y fijaos lo que es esto. Y hay que decir una cosa, y es que hay muchísima más gente de lo normal, evidentemente, por la presencia de Fernando Alonso. Que hay mucha gente que dice, no, es que en España solo se vende Alonso, Alonso, Alonso. Que tiene su punto de lógica y de verdad también. Pero es que hasta la propia competición ha estado promocionando las 6 horas de Spa, por ejemplo. Decía, ven a ver a Fernando Alonso en las 6 horas de Spa, en la cuenta oficial. Entonces, evidentemente, el revuelo de que un piloto como Fernando Alonso esté aquí, ha ampliado muchísimo la cifra de espectadores. Creo que el año pasado estaba alrededor de 200.000 y este año han anunciado que van a ser 300.000. Pero hay que tener en cuenta también que es un evento mucho más económico que eventos como la Fórmula 1, por ejemplo. Porque, si no me equivoco, la entrada, por ejemplo, para camping o entrada normal de tribuna, incluso de grada, está a 90 euros para todo el fin de semana. Y fíjate que es sábado y domingo las 24 horas, jueves, miércoles las sesiones de clasificación, los eventos que hay en pista ahora quitando el plato fuerte. Entonces, es un precio muy económico. Hay eventos, cosas para los aficionados y sitios para ellos para que se diviertan mientras no hay acción en pista. Y, entonces, es un plan muy bueno para los aficionados de automovilismo que quieran pasar una semana divirtiéndose muchísimo, que es lo que está hoy viendo, que están aquí los aficionados disfrutando mucho antes del arranque de la prueba. Y es eso. Es un plan muy bueno. Y este año sí que se ha notado más presencia, sobre todo, de personas españolas para animar al asturiano Fernando Alonso. Pero es eso. Ha sido un revuelo internacional para gente que se ha animado más que nunca a ver las 24 horas de Le Mans. Y esto, la verdad, es que es mejor para todos. Mejor para el web, más espectadores en televisión viéndolos desde casa, más presencia en el circuito. Mejor para la región y mejor para la ciudad de Le Mans, que es una ciudad preciosa, la verdad, y mejor para todos. Y, bueno, lo dicho, que tenemos mucho día por delante, que creo que estoy grabando mucho en exceso y todavía no he empezado la carrera, ni mucho menos. Así que nos volvemos al pado, volvemos a hacer nuestras actividades, a relajarnos un pelín en la sala de prensa y vamos a hacer un pequeño tour del circuito de la sala. ¡Gracias! ¡Gracias!